Aquí les hablo claro y preciso, la unión de los mejores, DJ Julio, DJ Jorge, dedica a la menor, cántaselo en el oído, cántaselo en el oído. Que comienza y no termina, soy el calor, que te abraza y no te enfria, soy la pasión, que te enciende y te domina, yo soy tu amor. Fuego y pasión, soy el volcán, que te mueve y se desborda, soy la verdad, soy el sello de tu historia, soy realidad, vivo y siento a mi forma, soy la verdad, tu realidad, nunca te irás. No hay rencores ni motivos, no escaparás, eso no tendría sentido, te quedarás. Este escrito en tu destino no habrá final, nuestro amor es infinito, sabes muy bien, nunca te diré adiós, porque yo sé, que tú sientes como yo. Ven, besame, no te quieras sin temor, nunca te diré adiós, quédate aquí. Yo estaré siempre contigo, no estaré siempre contigo, no sé sufrir, no hallarás ningún motivo, tuyo es el fin, tú eternamente mía, nunca te diré adiós. DJ Furio, el poder en salsa, el poder en salsa. Enseñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño, nunca más Sin recordar el daño, nunca más, nunca más Nunca más Enseñame 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 A consolar A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio, nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Escuchan las mezclas en total perfección A cargo de DJ Jorge, el original Lo sé Lo mejor Tal vez Pero como hago Para arrancarte de mi piel El original Quisiera reír Y no veo el motivo Quisiera llorar No encuentro la razón Quisiera escapar Y no veo el camino Porque sin tu amor Me nubla la razón Me haces cuenta No lo niego Y no veo el camino Es verdad Como un pájaro has unido Y como a nadie te he querido Me entiendan Yo te quiero y tú me quieres Es verdad Que el orgullo no es amigo Te estoy entriendo de cariño Te entiendan Suena Candela Dígalo Amigo Hoy yo quiero que te sientes a mi lado Y me escuches bien Yo quiero Que tú sepas que ahora soy ese payaso Que ríe por no llorar Es que tengo Es que tengo Toda el alma hecha a pedazos Por amar Tanto a esa mujer Y me duele Porque fueron los momentos más felices Que nunca olvidaré Colocándote Son los recuerdos que me inundan Los mejores temas No quiera que yo pase siempre le he de ver Hay tantos sitios y lugares Que testigos fueron de este amanecer ¿Y ahora qué? Se ha marchado sin motivo Y es que nunca le fui infiel Ahora sano y amargada con mi llanto Y mi delirio Y quién sabe con quién La debe DJ FULL El poder en salsa Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mi La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Y se descubre sola Está desnuda Siguiente corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas mancheado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo vuela Más sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Escuchan las mezclas En total perfección DJ Jorge ¡Suéltale! Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad El original De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Dime Dime ¿Cómo llego a ti? Necesito alguna pista Acepta el destino Tú has nacido para mí Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Y que me vean tus ojos Igual que te vendo ¡Ánimo! ¡Cómete tu caramelito! Te quiero vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias Ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces No quieres luces Te hago el amor a oscuras Quiero tenerte Y que siempre Pidas más de mí Más de mí Más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Que tus manos Arañen mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor El original Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Música Yo quiero encarar En tu cuerpo Amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haremos usted Dij El apoderado de la buena música El apoderado de la buena música Música Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Mi gran amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida En otro Mi gran amor Yo te amo Mi gran amor Liber, el original Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó DJ Jorge El original Porque no le cuentas también Tus gritos de placer Cuando te hago el amor Porque tanto orgullo En frente de otros Y a solas conmigo Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo En la cara Dímelo de frente No me engañes más Dímelo de frente Dímelo de corazón Dímelo de un amor Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más Mírame a la cara, dímelo de frente, de una vez por todas, dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo, ¿será que te gusto pero no me quieres? Escúchala bebé, mira a ver si ella vuelve conmigo, escúchala Por favor, estoy arrepentido Háblale y dile cosas que jamás, nunca le supe decir Porque no supe entenderla, me alejé sin comprenderla y la perdí Háblale, todas esas noches sin estar conmigo Háblale, que ahora sin su amor estoy perdido Quiero volver, dile por favor que me perdone Háblale, háblale Me siento tan culpable por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco, es tu dolor Si te pregunta, dile que será por siempre Mi amor Háblale, háblale ¡Ay mi madre! ¡Mi madre! Si te llevo en mi memoria cada instante Como olvidarte Si te siento en mi latín casi constante Como olvidarte Me quiero Es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma Por ti espero La vida sin tu amor ya no la quiero Y pienso Y al transcurrir el paso de los años Observarás el sitio que he guardado Por si quisieras Los papás del vacil DJ Poo La basurita en el ojo de la competencia DJ Jorge Sonando candela Papá Colocándote Temita tras temita Voy a ser sin ti Cuando me encuentro solo Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no ha sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame que el fin no se camina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Al despertar? Mis manos apretarás a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te lo suelo Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará De mi ventana Y su vida En las sombras quedaré Abrázame Y que no ha sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Y al despertar Mis manos apretarás a tu ausencia Te voy a hacer sin ti, mi amor Si te vas Te voy a hacer sin ti, mi amor Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me quedes sin ti Y veas cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y no te tengas conmigo Y sientas que me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Que no te encuentres para compartir Mis sueños y mi almohada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo Llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y en mi soledad me siento yo Como una vez que naufraga ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Para el día de tu partida Mi corazón se prepara ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Dime que esto no es una aventura Y que tú también me extrañas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Si te vayas Vacílate Mariche Se prendió esa Con la que no juega Producciones JS Colocando lo que te gusta